hola comerones y comeronas sean bienvenidos señores a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a elaborar una exquisita y sabrosa receta que muchas de las seguidoras me la han pedido bastante y que señores es un arroz con fideo miren por ahí tenemos todos los ingredientes que se vamos a presentar a ustedes para que ustedes vean qué fácil rico y sabroso es preparar nuestro arrocito con fideo señores vayan me comentando por aquí abajo con que a ustedes les gustaría acompañar este arroz sin más nada que decir y sin más nada que agregar vamos con la preparación por aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra preparación de hoy señores miren miren por aquí vamos a empezar aquí tenemos aproximadamente una taza de fideo ustedes pueden poner más al gusto también por aquí tenemos un combinado de ají gustoso ají cubanela y ají morrón también tenemos por aquí aceite tres dientes de ajo majado con dos ají gustoso un poquito de cebolla eso como media cebolla picada así finalmente pequeña también tenemos por aquí taza y media de arroz esto como aproximadamente una libra y media una cucharada de mantequilla y esto que tenemos por aquí ustedes van a ver al final cuando ya vayamos a tapar el arroz cuál es su función bueno señores vamos a preparar esta delicia quédense a ver el vídeo hasta el final recuerden déjenme saber qué otra receta les gustaría ver en los próximos vídeos con melones lo primero que vamos a hacer con melones es y vamos a poner un caldero le vamos a poner la cucharada de mantequilla y para evitar que nuestra mantequilla se evapore le vamos a poner un toquecito de aceite ahí como vemos desde que su mantequilla se evapore o quede disuelta añadiremos nuestros fideos ahí en este punto echamos nuestros fideos recuerden ustedes pueden poner más fideos al gusto esto siempre va a depender de cómo a cada quien le guste su nivel de arroz con fideos para nosotros esa cantidad es la suficiente miren ahí que rico ahora vamos a ir moviendo poquito a poquito nuestros fideos hasta que estén totalmente color dorado siempre removiendo sin dejar quemar familia miren cómo van señores nuestros fideos recuerden siempre la técnica de irlo moviendo sin dejar de mover hasta que estén totalmente dorado esto va a evitar que se quemen unos y otros no miren qué rico sabroso recuerden con melones ustedes pueden dejar que se doren al nivel que ustedes quieran eso va a depender siempre del gusto de cada quien muchos dejan que se doren bien doraditos otros dejan que solo se doren un poco a mí me gusta que queden bien doraditos familia miren bien doraditos todavía les falta un poco miren ahí ya está listo ahora le vamos a poner nuestro ajo le sugiero familia que le bajen el fuego bajenle el fuego para cocinar el ajo la cebolla y los demás ingredientes así evitarán que pierdan sus sabores solo queremos que aromaticen nuestros fideos guau que olorcito familia que olor también ahora le ponemos la cebolla también queda opción de ustedes familia no es obligatoriamente que ustedes pongan cebolla pero ustedes saben que eso le da un sabor súper rico y exquisito miren qué bello familia y ahora le vamos a poner los vegetales a su gusto ahí tenemos ají morrón ají cubanela tenemos un poquito de ají gustoso y seguimos moviendo señores hasta que nuestros vegetales estén cocidos miren qué rico recuerden recuerden hagan todo este proceso después que ya tenemos los fideos bien dorado a fuego bajito para que los vegetales no se le sobre cocinen porque el objetivo es señores que los fideos adquieran el sabor de nuestros vegetales miren qué rico ahora le vamos a poner también una pizca de sal ustedes pueden usar sopita carlos de pollo también un toquecito de pimienta sabroso también le ponemos señores un toquecito de orégano criollo molido y movemos ustedes se escuchan como el caldero solamente se está cocinando a fuego bajito para evitar como le dije que los vegetales se sobre cocinen miren qué colorcito más bello todos nuestros vegetales señores déjenme saber qué otra receta les gustaría ver aquí en el canal comentenme por favor recuerden que compartiendo y dándole like a este vídeo ustedes me ayudan bastante señores a seguir haciendo contenido por favor déjenme sus comentarios ahí abajo en la caja de comentarios miren qué colorcito más bello más bello ahora vamos a agregar nuestro arroz uy que sabroso este arroz lo hemos lavado pero hay personas también que echan su arroz sin lavar pero es un arroz primo lo hemos lavado para sacarle un poco del almidón y movemos bien movido miren qué bello señores se ve nuestro arroz vamos a dejar que nuestro arroz se sofría por cinco minutos removiendo un poco ahí que está bello que está bello señores recuerden déjenme saber sus comentarios ahí como ustedes ven este proceso recuerden que compartiendo y dándole like a este vídeo ustedes me pueden apoyar mucho también opción de cada uno de ustedes le ponemos aproximadamente dos cucharadas de salsa inglesa o salsa china o salsa de soya la que ustedes tengan en casa miren qué rico señores señores miren qué rico y sabroso recuerden dejamos sofreír por cinco a seis minutos hasta que el arroz sofría y se ligue con todos los demás ingredientes así ya lo tenemos aquí sofrito ahora lo que vamos a hacer que le vamos a agregar nuestra agua para terminar de cocer miren qué rico qué rico, qué rico, qué rico usted le echa aproximadamente cuatro tazas de agua o un poquito más depende del nivel que a ustedes les guste de graneado nosotros los dominicanos realmente nos gusta bastante nuestro arroz graneado señores comenten ahí abajo como ustedes ven esta receta a mí realmente me encanta miren señores y aquí les muestro el truco de la cuchara si ustedes ponen su cuchara en el medio del arroz y se queda así eso significa que su arroz está en su punto de agua miren ustedes ven sabroso ya nuestro arroz está de tapar vamos a recogerlo así bien recogidito uy miren qué rico señores miren qué rico ha quedado esto sabroso y ahora les voy a enseñar señores para qué tenemos nuestro cilantro o regaído ahí le vamos a poner unas cuantas ramas por encima y vamos a tapar wow señores este truquito es súper interesante y le da un sabor exquisito a nuestro arroz y nada señores ya tapamos bueno señores ya nuestro arrocito con fideo está vamos a retirarle nuestro recaíto ahí wow que rico sabrosos sabrosos comelones por favor déjenme saber en los comentarios como ustedes ven que quedó nuestro arroz con fideo miren qué bello familia wow wow buenos comelones miren así ha quedado nuestro arrocito con fideo ustedes vieron por aquí atrás como lo hicimos y lo acompañamos con cerdito al horno miren miren qué hermoso nuestro plato vamos a probar a ver cómo quedó estos señores miren qué rico señor miren qué rico señor miren un poquito de con con ahora miren qué rico miren con su conconcito wow super sabroso señores ya ustedes saben señores gracias por ver este video nos vemos en una próxima preparación voy a comer amor chau 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 chau